... Creo que estamos en línea con Alejandro Ledesma, periodista en Corrientes, y bueno, ¿estás en línea Alejandro? Hola, muy buenas tardes, todavía por aquí, buenas tardes. Son las 19.06, aquí por el litoral, en el Tarahui, y gracias por este contacto, por generar este vínculo. Bueno, mucho gusto, Alejandro Ledesma, entonces, desde la provincia litoraleña de Corrientes, en la que ayer hubo elecciones, y que nos ha preocupado en estos días porque fue una elección donde hubo eventos de intolerancia y de violencia. ¿Qué tenés para contarme, en primer lugar, de la salud, del Estado, del diputado que fue baleado el jueves de la semana? Diputado Arias, sí, sí. Así es. Si me permites, quiero solicitarles si me pueden levantar el audio de retorno, porque los escucho muy, pero muy bajitos. Ahí, ahí nuestra operadora es la que se encarga de eso. No, la primer pregunta te la repito, Alejandro. Mi compañero Ricardo Sazón te preguntaba si sabes algo del Estado de Salud del diputado provincial Arias, que recibió el disparo en el abdomen. Así es. Bien, el Estado de Salud del diputado Miguel Arias, gracias a Dios, es estable y se encuentra recuperándose, estuve con familiares de él, sobre las tres de la tarde, hace cuatro horas. Habremos estado conversando y particularmente me comentaban de, digamos, dentro del cuadro de gravedad de la buena situación por la que está atravesando. Va evolucionando favorablemente. Bueno, bien. ¿Tenés alguna noticia que no sepamos acá en Buenos Aires sobre el atentado, sobre este incidente? Si es como dicen los candidatos de la oposición, que fue algo aislado, o tiene algo que ver con la política. Bien, aquí, aquí en Corrientes, todo tiene que ver con todo. Comencemos por esa frase, porque acá todo tiene que ver con todo. Y lamentablemente no es el primer episodio donde en la noche de cierre de campaña se generan situaciones como estas. Año, en memoria de ustedes, año 2009, se cerraban las campañas. Y en esa noche de cierre de campaña, el gobernador en aquel momento era Arturo Colombi, ¿sí? Primo, hermano de Ricardo Colombi, a quien enfrentaba, ¿sí? Y de pronto, una persona muy allegada a Arturo Colombi, fallece, supuestamente, supuestamente aparece en un campo, horas siguientes ya, en la madrugada del día siguiente, de viernes, digamos, aparece suicidado, permítanme la hipótesis de suicidado, ¿saben a qué me refiero? En un campo cercano a Goya, ¿sí? Y nunca, nunca supimos qué sucedió con ese caso. También, aquí en Corrientes, un dirigente de la UTA, devenido en diputado provincial, estoy hablando de Rubén Suárez, que era el secretario general de la UTA, y de pronto, asociado también al gobierno radical en ese momento, a través de alianzas y demás, de pronto, hubieron un par de rispideces con el entorno gobernante, y al poco tiempo, aparece al mediodía, también suicidado, hipotéticamente, cerca del puente interprovincial Chaco Corrientes, prácticamente a la vista de todos. Nunca se supo que sucedió, nunca se supo que sucedió. Y aquí, otra vez, en un hecho de sangre, que empaña el cierre de campañas, justamente, justamente también en el interior provincial, en un lugar alejado, próximo a la frontera con Brasil, y un escenario propicio para quien, desde mi humilde entender, quería generar un hecho de conmoción, más allá de las figuras que pudo haber sido o no el diputado Miguel Arias. Yo tengo una pregunta, Alejandro, ¿en qué, porque el oficialismo que gobierna la provincia, tendría que garantizar la seguridad de todos los candidatos? ¿La idea es generar un clima de temor, un clima de que no haya participación, de que la gente no se anima a enfrentarlo? A ver, a ver, aparentemente, como posiblemente, y hablo en potencial, porque aquí nada sale a la luz, lamentablemente, hay situaciones poco claras, donde generalmente son cuestiones intestinas del mismo poder. Aquí, lo que algún sector manifiesta, y en voz baja, yo, si ustedes me permiten, se lo traslado, y en voz alta, hay una cuestión concreta, dicen, que en esta es una discusión entre fulano y vengano, que quienes ostentan y ostentaron el poder, dicen que estaban buscando colocarse la gallina muerta, por decirlo así. Es decir, en concreto, generar un hecho de conmoción, porque hay cuestiones intestinas dentro del poder, dentro de quienes hace 20 años gobiernan la provincia de Corrientes, que la dilucidan de esta manera, con hechos de sangre, es así como se maneja, lamentablemente. Finalmente, me gustaría preguntarte sobre lo que sucedió en la localidad de Mburucuyá, donde hubo un candidato a jefe comunal que fue agredido, atropellado. Bien, es un hecho más de lo que nos tiene acostumbrado el interior provincial, y particularmente en este caso, porque ya el intendente electo o reelecto de Mburucuyá ya tuvo, a lo largo de estos años, al frente de la intendencia de Mburucuyá, otros episodios lamentables. Este es uno más, donde, en el día de ayer, a un candidato opositor atropelló con su vehículo. Gustavo Aroni fue el atropellado con el vehículo por el intendente Pablo Gustavino. Guastavino. Así es, Guastavino. Guastavino. Sí, 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 tal cual. Y tengo una cosita, porque por lo que vos relatás, parecería que Corrientes es tierra de guapos, ¿no? Estamos en el 1900 de lo que era nuestro país. Este tipo de situaciones que vos decís que son más bien cotidianas y son intestinas de un grupo que acrecienta el poder, ¿qué explicación le das a esta elección, en la cual gana por un 76% Gustavo Valdés, no? Todos estos resortes están todos embarañados, porque es un porcentaje muy alto. A ver, si usted me permite, colega, hacemos la siguiente salvedad. Siguiendo un poquito con el hilo de la pregunta anterior, que quedó todavía algo pendiente, un hecho de que la justicia fue apuesta por el poder de turno allá por el año 2001, perdón, año 2000, cuando llegó la intervención cordobesa de la mano de Ramón Bautista Mentre a la provincia de Corrientes, y se hicieron de los tres poderes. Desde el Ejecutivo, donde ordenaba y ejecutaba Ramón Bautista Mentre, también fue por los otros poderes, por el judicial, por ejemplo, donde de pronto renovaron a gusto y paladar a cada uno de sus funcionarios. Son quienes hoy prestan servicios a este poder que hoy ostenta y usufructúa la provincia de Corrientes. Permítame el término. Y yo tengo, a ver, tengo una memoria muy crítica de lo acontecido a lo largo de estas décadas en la provincia de Corrientes. Tengo una opinión muy crítica en cuanto a lo acontecido, porque lo he vivido de alguna manera y soy parte, si me permite, de los tantos correntinos expulsados de su provincia. Porque ese es el otro flagelo que tenemos en esta provincia. Si bien aquí se habla de un millón de correntinos que habitan la provincia de Corrientes, nuestro pago chico, no menos es esa cantidad o más quienes poblamos las grandes urbes desde el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, donde usted se imagine. Entonces hay situaciones muy particulares que tienen que ver con este 76%. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, también encontramos una sociedad que está de cierta manera se siente, si me permite el término, Alejandro, te voy a volver al tema electoral. y te pregunto frente a lo que Juan José te decía que el gobernador sacó el 76%, ¿puede ser que el frente de todos también haya cometido errores? Porque es un porcentaje muy alto el que sacó. ¿Cuál crees que son los motivos por los que un gobernador que actúa de forma que no garantiza por lo menos la paz social en la provincia tenga un nivel de votación tan alto? Bien, porque vamos a ser sinceros, aquí en corriente la oposición encabezada en esta oportunidad por el frente de todos no supo aglutinar a esa gran porción de correntinos quienes no apoyan o quienes no no consideran a este a este gobierno radical o digamos del frente del frente gobernante de ecos de ecos y demás es como un gobierno que los puede llevar adelante pero desde el otro lado no hay avistas no tenemos otra posibilidad ¿me entiende? Queda claro Queda claro Alejandro que indudablemente desde el frente de todos no se han sabido articular las propuestas para que el independiente no se han sabido articular las propuestas absolutamente disculpe yo pongo mi opinión saco la profesión me pongo en primera persona porque quiero ser la voz de tantísimas personas de tantísimos comprovincianos a quienes francamente no no se nos brinda una una alternativa ¿me entiende? Yo digo que tenemos claramente lo que sí Alejandro me pareció muy interesante tu propuesta de hablar de los excluidos de la gente que se va de la provincia pero me gustaría que los dejemos para otra entrevista donde podamos volver a contar contigo para poder ampliar ese tema de los de los de los espatriados de su propia provincia y las causales que vos ves al respecto si te parece bien eh nos convocamos para una nueva entrevista donde podamos tocar ese tema y ampliarlo a gusto para que nuestra audiencia lo pueda entender y sepa las causales y los motivos simplemente explica algunas cuestiones que que si no no se entienden ¿no? así es así es muchas gracias Alejandro Ricardo Rosón y Juan José Belomo te agradecemos mucho tu participación en este programa con el diario del lunes en Radio Rebelde les da muchísimas gracias a ustedes de la